Y así suena Juan Pedro Valle, y estos si son corridos Me llamo Rafael, y ahora si oficialmente ya no soy un fugitivo Y yo pienso que pagué, ellos piensan que debo y ahora ya dieron conmigo Solo tres días pasaron de una junta con los gringos Y ni la despistaron, ya está envuelto el regalito Y este regalo es caro como el que decía el corrido Pero la diferencia es que este sigue bien viviendo Si fueron 28 años los que aguante de presidio No más no hagan confianza que si ocupo lo repito Ya me teñí las ganas también a grande el colmillo Pa' la segunda vuelta ya descanse nueve añitos Puro Barrol Music ¡Ánimo! Lo mío es la sencillez Esa línea manejo siempre yo y todo el equipo De joven trafiqué Pero moví a la hierba y eso ahora hasta es permitido Hay de toda la bola a mí me cayó el muertito Y no de late a nadie pa' que vean soy hombrecito Y vuelvo a repetirlo si fui narco yo lo admito Pero por qué juzgarme dos veces por un delito Solo tengo una duda y varios la tienen conmigo Quiero ver si los güeros si cumplen lo prometido Y se los dejo claro no es paladia ni marinos Esos 20 millones ahí se los dan al perrito Esos 20 millones de dólares